La Viña Fontana, nacida en 1552, espléndida pintora italiana que rompió con los estereotipos de la mujer de su época. Se desempeñó como pintora oficial de la corte del Papa Clemente VIII y del Papa Paulo V. Fue la primera mujer en la historia que abrió su propio taller artístico. En su obra se distinguen los magníficos detalles y la expresividad de sus personajes. Entre sus novedosos retratos resalta el de Antonieta, una niña de 12 años con la cara cubierta de pelo por su fir hiperticosis. Mágico retrato donde los contrastes lumínicos dan un dramatismo especial a la obra. En esta pieza, La Viña logró captar la ternura y la capacidad física e intelectual de Antonieta. Sorpresa de la gente y de natura, La Viña Fontana, gran pintora, es única en el mundo como el Fénix. Innovadora, La Viña Fontana pintó de forma prolija y detallista pinturas religiosas, históricas y míticas, en las que incluyó audaces desnudos femeninos y masculinos. Acción altamente atrevida para una mujer del siglo XVI. La Viña fue una mujer exitosa. Fue nombrada miembro de la Academia de San Luca y en 1611 se acuñó en su honor una medalla con su efigie. También, en 2018, el Museo del Prado celebró su bicentenario con la muestra de Fontana, una mujer que rompió barreras y consiguió vivir de su arte.